El Movimiento Champañat de la Familia Marista, en alianza con el Departamento de Archivo y Patrimonio Marista y Radio Marcelino Champañat, presentan Radio Teatro con Marcelino Capítulo de hoy La promesa y un nuevo destino Marcelino Champañat finaliza su formación en el Seminario Menor de Berrier y continúa su camino al sacerdocio en el Seminario Mayor de San Ireneo, en la ciudad de León, en donde el 1 de noviembre de 1813 inicia sus estudios con 23 años de edad. En el transcurso de los tres años que Marcelino permanece en el Seminario Mayor, hace amistad con un grupo de compañeros con los cuales sueña un futuro juntos. Buenas tardes, señor Curveil. ¿Cómo está usted? El señor de Clash me ha invitado acá. Buenas tardes, señor Champañat. Adelante. Le presento a mis amigos, los señores Colin, Terrayón, Seive y el señor de Clash, a quien usted ya conoce. Encantados, señores. El gusto es nuestro, señor Champañat. Lo hemos llamado para invitarle a participar con nosotros en un proyecto. ¿Si me explica de qué se trata? Señor Champañat, somos más de 10 miembros en este grupo y compartimos un anhelo, crear una sociedad para María. La primera que llevará su nombre. ¿Qué le parece? Agradezco la invitación. Me anima a estar entre los primeros en crear una sociedad de María y también pensar el bien que podemos hacer a tantas personas. Bienvenido entonces. Haremos grandes cosas en honor a María. Y así, Marcelino comienza a participar activamente en el grupo durante los tres años que estuvieron en el seminario mayor. Se reunían periódicamente a conversar y planificar su futuro. Pero Champañat tenía sus propios planes. ¿Escuchemos lo que conversaban en uno de sus encuentros? ¡Qué alegría saber que estamos todos unidos! Sí, como existe la compañía de Jesús, nosotros seremos la compañía de María y nos haremos llamar maristas. ¿Y vamos a ir a la gente que apenas o nunca han oído hablar de Dios? Seremos la sociedad de María, en donde estaremos nosotros, los sacerdotes. Habrá una rama de hermanas religiosas y otro grupo de laicos comprometidos con nuestra misión. Una tercera orden. ¿Qué te parece, Marcelino? Marcelino, ¿qué estás pensando? Has estado muy callado el día de hoy. Estaba pensando en tantos niños y jóvenes que viven sin conocer a Dios. Necesitamos hermanos catequistas y que enseñen a los niños. Sí, es cierto, pero ya veremos cómo nos ocuparemos de ellos. Pero esos niños y jóvenes nos necesitan ahora. No podemos dejar pasar el tiempo. Necesitamos hermanos. Puede ser parte de nuestro proyecto. Ya veremos eso. No es tan importante por ahora. Sí, lo veremos más adelante, Marcelino. Pero yo pienso que si debemos pensar en eso, debe estar en nuestros planes. Pero ya tenemos nuestros planes. No sé si podremos ocuparnos de un grupo de hermanos. No podemos abarcar tanto. Pero Dios, no necesiten esto. ¿No se dan cuenta del abandono de los niños y jóvenes en los campos? Está bien, Marcelino. Entiendo. Pero ya que la idea es tuya, tú encárgate. Será tu tarea buscar hermanos para enseñar a los niños. Claro que lo haré. Que no le quepa la menor duda. Fundaré una congregación de hermanos enseñantes. Finalmente, entre los estudios y planificando el futuro, llegó el día soñado. Fue el 22 de julio de 1816 cuando Marcelino fue ordenado sacerdote junto a sus compañeros. Tenía ya 27 años de edad. Justo al otro día de la ordenación, el grupo de sacerdotes subió al santuario de la Virgen de Fulvier y se consagraron a María y prometieron fundar la congregación de los maristas en su honor para servir a Dios. Pocas semanas después de ser ordenados y hacer la promesa ante el altar de María, los sacerdotes recibieron sus nombramientos. Marcelino fue destinado a un pequeño pueblo en las montañas de la región llamado Lábalá. ¡Lábalá! ¡Oh! Ya diviso Lábalá. Ha sido una larga caminata. ¡Mira! ¡Mira! ¡Viene un padrecito caminando! ¿Qué vendrá a hacer por estos lados? Buenas tardes, señoras. Buenas tardes, padre. Ya he llegado. ¿Quién es? Buenas tardes, señor párroco. Soy el padre Champañat. Pase, padre. Lo esperaba. Debe venir cansado de tanto caminar. Tome asiento. Marcelino llegó el jueves 13 de agosto a la parroquia de Lábalá. Inmediatamente inicia su trabajo ayudando al párroco, el señor Rebó, quien tenía algunos problemas. ¿Señor Rebó? Dígame, padre Champañat. Al hacer un recorrido por el pueblo, me he dado cuenta de que andan muchos niños por la calle solos. Además, me topé con varios bares y personas ebrias. La gente aquí es así. No se interesan mucho por las cosas de Dios. Y yo estoy enfermo y muy cansado para recorrer los campos. El que quiera venir a la iglesia, que venga. Hay mucho que hacer aquí, señor párroco. Lo primero es arreglar la iglesia. Las personas no querrán asistir a un lugar tan abandonado. Haga lo que quieras, señor Champañat, pero perderá el tiempo. No se preocupe usted por mí, señor Rebó. Sé lo que tengo que hacer. De esta manera comenzó la primera experiencia de Marcelino como sacerdote en el pueblo de Lavalá. Su relación con el párroco del lugar no fue como él hubiese querido. El señor Rebó tenía tendencia a beber y esto lo había llevado a desatender la parroquia y a los feligreses. El padre Champañat hizo un rápido diagnóstico de la situación y se puso al servicio de las personas. En el próximo capítulo descubriremos si Marcelino logra evangelizar a las familias del lugar y ocuparse de los niños que deambulaban por el pueblo. Gracias. Gracias.